Finalmente ya se regresa a clases de manera formal al 100%, ya todas las escuelas el día de hoy en toda la ciudad están en regreso a clases. Esto por un lado reactiva la economía, por un lado reactiva las actividades, pero por otro también tiene repercusiones en materia de movilidad, en materia de tránsito.